¡Hola a todos! Yo soy Milk y esto es Coffee with Meal. ¡Empezamos! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos otro día más a mi canal. Esto es Coffee with Meal, yo soy Meal y estamos en Meatopia. Y vamos a seguir con esta pedazo de serie tan chulísima. ¡Vamos allá! He recibido una carta, como siempre, querida Milk. Se me ha ocurrido un reto tan genial que no me atrevo a escribirlo. Ya sabes lo que toca, encontrame por ahí, cotilio, jajajaja. ¡Cállate! Has obtenido tres boletos. Ni uno más, ni uno menos. ¿Los chabazos de mitopia qué, eh? ¿Dónde los dejamos? Patrimonio de la humanidad. ¡Hombre ya! Vamos al tranquilo, a ver qué pasa. ¿Qué está ocurriendo? Aldea de Aladorabia. Aquí tenemos a una señora o un señor muy contentos. Aquí tenemos a un señor que parece un poquito chino. Esta chiquilla de aquí, que no sé si son padre e hija. Un explorador. Esta pareja está un poco ya... Un poco enfadaditos. Ya no se quieren igual que antes. ¿Y quién eres tú? Famosilla Ruth Glabur. ¡Ay! ¡Qué desdicha! El genio de la lámpara nos atacó de repente. Y se llevó todo el oro que había ganado con el sudó de mi frente. ¿Tú tienes pinta de esta curtidita en el fragor de la batalla? ¡Te lo ruego! Recupera mi apreciado oro. Pues vale. De verdad, mil gracias. La guarida del genio está en el laberinto de arenisca. Está relativamente cerca de la aldea, no tiene pérdida. Bueno, precisamente lo que es cerca, 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 tampoco es que esté muy cerca, ¿sabes, señora? Tampoco, pero bueno. Espero con ansia tu regreso con mi amado oro. ¡Uh! ¡Cómo le van a echar los dineros! Venga, hija. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Bueno, se nos abre un camino. Ahí está otra vez el sabio ese. ¿Esta quién es? Esta es la de los amibos, ¿no? No tengo amibos. Yo no tengo de eso. Fan de Nintendo María. Mi periplo con los amibos no es coser y cantar. Pero poco a poco me estoy convirtiendo en una experta. Aunque es difícil de cantarse por uno en particular. ¡Anda! ¡Hola! ¿Tienes alguna figura amibos por ahí? Pues no, hija. No tengo nada. Venga, que sí, reina. Un besito. Van a entrar aquí. Déjate de amigo y déjate de historia. Marisma ponzañosa. Allá que vamos. ¿Qué nos deparará esta marisma montañosa? ¿Moriremos en el recorrido? Venga, que nada nos detendrá. Let's go, chicos. ¿Por dónde? Ruta del tesoro. Topos por aquí. Vamos a terminar por la ruta del tesoro. Ruta del tesorismo. Para allá que vamos. Dice, solo me canso yo. ¡Hombre! ¡Trampa tramposa! Verá tú, verá tú. Espero que esto no sea muy fuerte, ¿eh? No me gustan las trampas, ¿eh? Venga, para por el público. Toma. Una menos. Cuidado, cuidado. Venga, que están bailando. ¡Milky! ¡No te despinches! ¡Ay! Me ha salvado. Gracias. Molto de gracias. Conociéndose más. ¡Olé! ¡Bum! El caballo. ¡Vamos, Riki! Y otra menos. ¿No han podido con nosotros? Ellos creen que sí, pero va a ser que no. Estaba cantado. Toma. Riki sube a nivel 5 ya. Más un nivel. Técnica hurto aprendida. Roba plátanos PV y caramelos PM al enemigo. Aunque a veces falla. Bueno. Siempre no se puede robar todo. ¡Vámonos! ¿Qué habrá por este camino? ¡Otro cofre! ¡Adiós! ¡Ha obtenido tres boletos! Caminando, caminando. Alcalope, alcalope. Otro cofre. Este va a ser una trampa, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Chachi! ¡Eh! Ya tengo mucho dinero. Alcalope, alcalope, alcalope. ¡Vámonos! ¿Sabes qué? Creo que al fin le estoy cogiendo el tranquillo este de vivir aventuras. Pues a mí no me lo parece. ¿Cómo? Pero si me estoy esforzando un montón. No, si esforzarte te esfuerza. Pero luego... ¿Pero luego qué? Esperadme, que no veo nada. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Muévase, señora. Pero luego dale a tabarra con que te casas y tienes sueño. O con que tienes hambre. Bueno, no voy a decir que no, porque la vida real también doy a tabarra cuando tengo sueño y cuando tengo hambre. No voy a decir que no. Sin olvidar que el otro día casi te escaqueaste una batalla. Uy, yo pensaba que no te habías dado cuenta. Y encontramos la dichosa posada. Derrota a 30 tipos de mochos diferentes. Medalla conseguida. Consigo un ladrón de nivel 5. Medalla conseguida. ¡Din-don! ¡Oh! Parece que alguien quiere unirse a tu pandilla. Ya vamos a tener la pandilla completita. Elegimos un mí. Y tenemos aquí a la guapa de Ana Ley. ¡Bienvenida! La vamos a poner que ella es... Ella va a ser prudente. Le vamos a elegir un oficio. Y creo que ella va a ser la gatito. ¡Sí! Hola, me llamo Ana Ley y soy una gata prudente. Dale, gatita prudente que llega a nuestra perfecta pandilla. Ya lo tenemos a todo. ¡Bienvenida, Ana Ley! ¡Por fin! La gata Ana Ley. ¡Muy buenas! Soy Ana Ley. Tú eres Milky, ¿verdad? ¡Exacto! Ya lo sabía yo. En fin, un placer. Ana Ley se ha unido a tu pandilla. ¡Bienvenida, Ana Ley! Espero que te guste estar la pandilla con nosotros. ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Ana Ley se ha unido a la pandi! ¡Uh! Un placer conoceros. Y más que me conozcáis a mí. ¡Jeje! ¡Bien dicho! ¡Cuanto más seamos, mejor lo pasaremos! ¡Es de cajón! Por cierto, ¿a dónde nos dirigimos exactamente? Buena pregunta. ¿Qué tal si se lo dices tú, Reki? Mmm... Ahora mismo no caigo. Pues a mí no me miréis. ¡Jejeje! ¡Qué mala espina me da todo esto! Bueno, aparquemos ese tema para luego. Lo importante es que lo vamos a pasar bomba. ¡Viva! ¡Ay, mamá! ¿Pero dónde me he metido? ¡Ups! ¡Ups! Vale, Ana Ley se va a quedar aquí. Ellos dos ocuparse de la pandi. Están ahí charlando. ¡Reki ha comprado un regalo! He ido de compra y te he traído algo. Toma, Ra. Si no lo quieres, me lo quedo yo. ¡Reki le da la caja a Ra! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Anillo de platino! ¡Se nota que me conoces al dedillo! Ra está alucinado. Le ha encantado. Nivel 3 conociéndose. Advertir. Vale. Luego, estoy... El caballito quiere estar con Reki. Reki está limpiando el establo. El cafelito le da ánimos. ¡Toma, toma! Y... Nivel 4 conociéndose más. Vale. Vamos a hacer una cosa. Tengo nivel 3. Vamos a hacer que Reki conozca a Ana Ley. Y yo voy a subir de nivel con Ra. Porque esto no me hace caso. ¡Ay! Luego vamos a darle a papear. Uy, a mí no me ha gustado la comida, eh. Vale. Ahora vamos a darle a gastar. Venga. Ana Ley quiere un gato bicolor. Pues se lo doy. Ana Ley ha comprado un gato bicolor. Venga, el amarillito. Aunque este a lo mejor más bonito, ¿no? Este. Que parece como doradito. Ya más bonito. Ra también quiere algo nuevo. Ra quiere una bata de juguete. Pues se la damos. Para ti, rey. Ra ha comprado una bata de juguete. Se la vamos a poner... ¿En qué colo te la pongo? En verde está chula, en verdad. Vale. Nadie más quiere nada. Recreativo. A ver qué hay hoy. ¿Botella de qué? Chup. Venga, vamos a intentarlo. Siempre me pasa igual. Qué pena de mí. Vamos otra vez. Por favor, no más plátano. Ay, que me vaya a morir del susto. Que digo, no puede ser que me vaya a tocar un plátano otra vez. Vale, premio al canto. Pues se lo vamos a dar a Ana Ley, que acaba de entrar. Que se vaya. Venga, pasaporte, dinero, ropa interior, limpia, tatatal. Todo. Lo dejamos todo, nos vamos. Para, pa, pa, para. Para, pa. Ya ve, ha sido la bomba. La anécdota. Eh, que yo también estaba allí. Venga, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Uh, menos mal. Esta vez sí. Botella de ketchup. Premio al canto. Te llevas una botella de ketchup. ¿A quién se los quieres dar? Pues obviamente a Ra. Ra, mira qué botella de ketchup más chula. ¿Te gusta o qué? Me la jugo una vez más. A ver si me toca la limotina esa. ¿Tendré suerte? No. Me va a tocar otro ketchup, ¿no? Este lo vendo. No sé cuánto me va a nadar, la verdad. Trescientas bien, muy pocas, eh. Trescientas de grama, en verdad, poquillo. Vale, pues nos vamos. Partimos. Hacia un nuevo destino. Vámonos. Nos tenemos que acordar que la ley es nivel 1. Con lo cual, la pobre mía. Basta un poco. Ahora mismo le cuesta un poco, eh. Me voy a meter aquí dentro. Que no me has dejado un camino sin ver. Vamos a ver ese camino que es. Porque ponía topos. Que no sé si esos topos van a ser demasiado fuertes. Pero bueno. Intentémoslo, pues. Adiós, los topos. Uf. Vamos, chicos. Uf. Cuidado. Uf. Cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, por favor, eh. Hay que hacerlo bien. Cuidado. Venga, a cantar a todos. Platanito. Uf. Son fuertes, eh. Son demasiado fuertes, creo yo. Venga, uno menos. Chúpate esa. Cabezota. Menos mal que me están dando a mí como soy cabezota. ¡Uf! ¡Analeno! Tengo un salero para poder recuperarla. Sí. Ay, menos mal. Son muy fuertes los topos, eh. Creo que le he liado un poco. Primera acción prudente. Prepararse. Un momentín. Ya está. ¡Guau! Vale, la da a ese. Venga, vamos, vamos. Cuidado. Vamos, chicos, por favor. Primera acción prudente. Golpe de gracia. ¡Guau! ¡A la ley! ¡Qué buen golpe! Cabezota. Toma ya. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo hemos hecho! Me encanta. Venga, que subimos de nivel. Lo ve. Anale, ya subió un montón. Rama, un nivel. Técnica ignición aprendida. Mejora el arma de un compañero con cierta mezcla química. Anale, más dos niveles. Técnica afilagarras aprendida. Afila la garra para causar más daño en el siguiente ataque. Experiencia adicional de más 40 puntos. Pues se lo vamos a dar a Anale porque necesito que me suba de nivel. Rápidamente. ¡Vámonos, chicos! Puede que vengan más monstruos. Mucho cuidado, por favor. ¡Ay, son tres! ¡Venga! ¡Ay, el de en medio creo que es fuerte, eh! ¡Venga! Tú no derrapa, cible. ¡Cuidado! Fallo técnico. Tú no de milky. ¡Nueva técnica! ¡Rompe tímpanos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Cuidado que te da con la piedra! ¡Uf! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Lo tenemos! ¡Monstruitos a mí! ¡Venga! Comemos platanito. Nos recuperamos. Golpeamos a él de la gafa. ¡Vamos, chicos! ¡Nueva técnica! ¡Ignición! ¡Toma, chica, en tu garra! ¡Grupazo! 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 ¡Nivel 4 para la ley! Técnica que a la Antoña es aprendida. Devuelve PM a un compañero con ronroneos y caricias. Experiencia adicional de 29 puntos. Que se la vamos a dar ya también. Para que llegue a nivel 5 rápido con nosotros. ¡Vámonos! Creo que se viene otro, eh! ¡Cuidado! ¡Copa Terria! ¿Hemos superado? ¡Hemos superado el camino! ¡Oh! Superado, 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 superado. Por un momento he tenido miedo, eh. Consigue un científico de nivel 5. Ha salvado a 450 habitantes de Mitopia. ¡Con el camino! Muy bien, sí, sí, sí. Me parece estupendo, divinidad pesada. Me encanta, sí, sí. Ajá. ¡Más afinidad! ¡Nivel 2 conociéndose! Vale, nos ocupamos de la pandilla. Primero yo dos. ¡Me aburro! Voy a cambiarme de look. ¡Adiós! ¡Qué divino! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Fashion. ¡Súper fashion! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encantó! Para el siguiente capítulo os impresionaré cambiando también a vuestros mis, eh. No os preocupéis que se pueden cambiar los mis de pelo, de cositas y os pondré guapitos. Vale, el caballito quiere estar con Analei, así que... ¡Buenos días, cafelito! ¡Ah, qué felicidad! Hoy está de buen humor. Vale, vamos a poner de nuevo a Analei con Reiki para que se sigan haciendo amigos. Le vamos a dar de papear. ¡Guau! Me ha encantado la comida. ¡Ja, ja, ja, ja! Fanática de la comida. Vale, tenemos. ¿Qué quiere esto? Nuevo, se lo vamos a dar. ¡Ay, Analei me ha engañado! ¡No puede ser! ¡No me engañes! Reiki, por favor, tú no me vayas a engañar, ¿vale? Por fin. ¡Daga afilada! Estupendo. Todo lo que sea subir de nivel a las armas y todo eso nos viene genial. ¡Venga! Ropita para ti. ¡Ra, ha comprado una bata de lunares! Pues muy bonita, hijo, ¿qué te has comprado? ¡Uy! ¡Vámonos! ¿Vale? A ver lo recreativo, ¿hay algo? ¡Uh! ¡Daga! ¡Ay! ¡La daga afilada! No me he dado cuenta de que había hecho, si no, no se lo compro. Es la misma, pero bueno, creo que la puedo vender, ¿no? 310. Bueno. Prácticamente recupero lo que me he agachado, ¿no? O no sé cuánto me ha costado la... La... ¿O me ha agachado más? Creo que no. Obtén 5 tipos diferentes de la ropa propia de... ¡Oh, no! ¿Quiere hablar tan rápido que no? Obtén 5 tipos diferentes de la ropa propia de los científicos. Vale. Pues... A ver. Este señor de aquí es el típico que te dice... ¡Oiga! ¡No se vaya! Venga, el concurso. Que sí, que sí, cotilio... Que eres muy pesado. Venga, vamos. Venga, preguntitas. ¿Quién es? Venga, vamos a ver. Pregunta número 1. ¿Quién es Mari? Eh... Esta. Que ella no tiene ninguna prenda, ninguna gafa. Pregunta número 2. ¿Quién es Milky? Esta. Y yo he echado ahí para atrás en plan para ver mejor, ¿sabes? La ceguera mía. Pregunta número 3. ¿Quién es Analei? Esta. ¡Ah! Le he acertado todas. ¡Portentoso! ¡Asombroso! ¡Me ha ganado! ¡Toma! 5 caramelos. ¡Toma ya! ¡Gané! Venga, vamos a coger esto. Esto vale los dineros. ¡Ay, son dos! ¡Vamos, chicos! ¡Oh! ¡Cuidado, Analei! ¡Ay, la pobre mía! ¡Se me murió! ¡Venga, chicos, vámonos! ¡Por favor, por favor! ¡Tenid cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Prudente! ¡Un momentín! ¡Ya está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Echa, echa ahí! ¡Que es el dinerito! ¡Dinerichi! ¡Toma ya! ¡Ya! ¡Qué bien lo estamos haciendo! ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¡Correr es súper sano! ¡Vamos por arriba! ¡Quiero el cofre! ¡El cofre, el cofre! ¡Los dineros! ¡Oh! ¡Monstruos! ¡Adiós! ¡Las placas hechas! ¡Uf! ¡Ese ataque es buenísimo, eh! ¡La prudente! ¡Súper guay! ¡Jeroglíficos puertos! ¡Ay, no! ¡Me he olvidado algo en la posada! ¡Menudo despiste lleva encima! ¿Qué te has olvidado? ¡Mi diario secreto decorado con fotos de gatito! ¡Tu diario secreto no sabes que tuvieras uno! ¡Claro! ¡Lo tengo desde hace latina de año! ¡Lo cuido como a la niña de mi ojo! ¡No le he quitado ni el plástico ni nada! ¡Eso significa que nunca has escrito en él! ¿Para qué? ¡Yo solo lo quiero por los gatitos! ¡Eres de lo que no hay! ¡Tiene el diario sin quitarle ni el plástico! ¡Nad más que porque salen gatos! ¡Qué pasada! ¡De ataque, Dios! ¡Maquinotes! ¡Ni me he despeinado! ¡Vámonos! ¡Un cofre! ¡Toma! ¡Van chagrimas! ¡Y llegamos a la pasada! ¡No! ¡No he dormido! ¡Arriba! ¡Vamos, papea! ¡No ha gustado todo, eh! ¡Madre mía! ¡No ha gustado todo! ¡Lo siento, chicos! ¡Requi quiere ropa nueva! ¡Ay, de pollito! ¡Ay, de pollito! ¡Me encanta! ¡Me encanta, de pollito! ¡Qué mono! ¡Me enamoré de los pollitos! Vamos a llevarlo a ella a la biblioteca ¡Nos vamos a la biblio! ¡Ay, míralo! ¡Uno un gato y otro un pollito! ¡Ana, Leía! ¡Anda como los gatos! ¡Mira! Oye, Requi, ¿qué quieres? Te voy a leer una adivinanza ¡Gramas parecen plátano, eh! ¡No está chupado! ¡Los plátanos PV! Pues a ver, esta Uno las prefieren con cebolla y otro sin ella ¡La tortilla! ¡La tortilla de patata, obviamente! Y esta otra Uno la lucen en la playa y otro se la zampan La sombrilla La crema solar La toalla La respuesta correcta es Tableta de chocolate, obvio ¡Conocíndose! Vale, he ganado dos platanitos Me voy a ocupar de la pandi Ahora me voy a poner yo con Es que sigo teniendo Bueno, venga ¡Ah! ¡No! Aquí Y en lo recreativo ¿Qué hay? ¡Uh! ¡Qué va! ¡Que hay mucho plátano! ¡Sí, hombre! No me la juego Hay mucho plátano ¡Nos vamos! Sí, todavía hay un camino aquí Voy a entrar ese camino ¡Vamos, chicos! Eh, vale Por este Ahora ¡Ay, que se ha caído! ¡Ay, que pobrecito! Que le ayude Venga yo, Milky Milky no se ha dado cuenta ¡No! En su lugar Ray ha ido a echar una mano ¡Oh! ¡Qué bonito! Y yo empanaba Como siempre Claro que sí Bienvenidos a mi mundo cotidiano Donde Milky nunca se ha dado cuenta De nada Claro que sí Este juego me conoce ¡Vamos allá! ¡Wow! Oye, cada vez subo más fuerte Pero tela, eh Tela, tela En serio Lo estamos Estamos ahí Partiendo la cara Mucha gente Ya soy nivel 6 Técnica Paz y amor aprendida Comparte amor Y ayuda a calmar El enfado de un compañero Eso está guay ¡Ya está! Este era el camino Por la cara, tío Te he corto Vale Papeamos lo que No han dado Vale Y luego El cabellito Quiere estar con Reiki Así que no le vamos A quitar la oportunidad De aprovechar con Reiki ¿Qué hace ahí? Que se pone celosillo, eh Claro, como le quita Al compañero Pues dice que me pongo celoso, eh ¿Ra no está con el caballito? Lo ponemos con el caballito Pero ya Recreativo ¡Uh! Este es bueno Garra picolor Garra picolor Yes Estupendo Paranale Me viene fenomenal Vale Vale Esto nada más Y luego ¿Alguien quiere algo? Nadie, ¿no? Partimos, pues Hacia la siguiente Parte de la Del mapa Este de aquí Aquí donde hay un cofre Sí Ahora voy a ver Qué quiere el sabio El sabio hondo ¡Monstruo! Temblar A ver Abrimos Es una trampa Qué locura Esto Qué locura Ah, esto es fácil ¿No? Venga, chicos Que esto es fácil Son mariposas ¡Pau! ¡Uh! Qué bueno ¿Ve? La mariposa No tiene mucho ¡Uh! Subiendo de nivel Ricky Ra Otro Anale Otro también Vámonos Es como una me engañada ¡Ah! ¿Qué es este? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué me encanta! ¡Ah! ¡Qué lindo! Mírate Es rosa ¡Ah! ¡Me encantó! Favoritísimo Me encantan las prendas ¿Eh? Están todas Fabulosas Consigue un gato De nivel 5 Quiero visitar La habitación De Milky Ahí que vamos Ricky No te preocupes Vamos a ver Que quiere Raya el caballito Uy ¿Qué está hablando? Eso porque Ra está soñando Los caballos No hablan ¿O sí? ¿Quién sabe? Vale Ya tienen Por lo menos Nivel 2 Por lo menos Que no tenían nada Luego Ricky ¿Quién está conmigo? Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Me ha comprado un regalito! Pero bueno Ricky ¿No paras de comprar El regalo a la gente? ¿Qué será? ¡Una vela! ¡Oh! No me ha gustado ¡Oh! Qué pena ¿No? No me ha gustado Venga Vámonos Vámonos Chicos Partamos A la aventura A ver ¿Qué le pasa El sabión? Dice Buah Huelo mal Oye Cafelito ¿Te cuento un secreto? Pues resulta que Pero no se lo cuenta nadie Y en plan Cafelito No hablo Tranquila No se lo contaré a nadie Soy una persona nueva Tampoco te flipes ¿Qué? ¿Qué dice? Venga Por la mariposa Nueva técnica Afilagarras Riz 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 Cuidado Riz 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 Oh no Analei se afila la garra Pero no pude utilizarlo Venga Vámonos Que tenemos que encontrar Al sabiondo ¿Tú otra vez? ¿Estás hasta en la sopa? Estoy enfadada ¿Te has enterado? Eugenio anda suelto Y no para de hacer trastada Temía que ocurrir algo así Alguien lo ha liberado Menuda catástrofe ¡Alto! ¿Qué es ese bulto que tienes ahí? ¿Te refieres a esto? Pero si es la lámpara Que andaba buscando Por todas partes Podemos usarla Para atrapar en ella A ese malandrín El método es tan sencillo Que hasta tú Podrás hacerlo Solo tienes que sujetar Firmemente la lámpara Y recitar Un encantamiento ¿Un encantamiento? Si no me sé ninguno Yo te lo enseño Está chupado Es el nombre del genio Repítelo una y otra vez Hasta que se te duerma la lengua En fin Todo sea por salvar el mundo Sabía que podía contar contigo Ahora Andando Vámonos ¿Cómo se llamaba el genio? ¿Qué llamas el nombre? ¿Logaremos atrapar al genio Y encerrarlo de nuevo? Bueno El hechizo es sencillo Decimos su nombre Y ya está ¿Tú recuerdas cómo se llamaba? Pues... Va, ¿qué más da? Ya no lo acordaremos Eso espero Porque si no Sí, porque si no La llevo prudísima Totalmente He recibido una carta Querida Querida Milky Te escribo estas palabras Para decirte lo mucho Que mola Nintendo Pero como no queda espacio Mejor visita su sitio web María Gracias María Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo de hoy Por aquí Espero que os haya gustado Tenemos que encontrar al genio No olvidéis Dejar vuestro like Y suscribiros Va a haber mitopia Próximamente No lo vamos a dejar Hasta la semana que viene Así que probablemente Dentro de pocos días Haya mitopia otra vez ¿Vale? Porque como he estado Un poco ausente con los vídeos Porque he estado mala No he subido tantos vídeos Como yo quería la semana Así que no preocuparse Que va a haber más mitopia Próximamente Gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!